Y bueno mi gente, abajo en la descripción tendrá una página donde podrán conseguir muchos diamantes Lo único que tienen que hacer es entrar a la página, hacen clic en el enlace que están viendo, esperar unos segundos Y luego en el enlace que les aparece aquí, llenar sus datos, seguir todos los pasos y listo Diamantes gratis para ustedes Y bueno, como había prometido antes, si lo prometido es deuda, tenemos un sorteo angelical Y para esta ocasión tendremos la oportunidad de regalar a cualquiera de ustedes los siguientes premios Dos pantalones angelicales, dos set de playa masculino, otros dos set de playa pero femenino y dos paredes glue angelicales Para participar solo debes de seguir los siguientes pasos que están facilitos Seguirme en la nueva plataforma de Kawaii y en el último video que tendré allí, comentar tu video con el hashtag Y si deseas tener más posibilidades de ganar, cosa que te lo recomiendo Tomar en cuenta que me sigas en mi canal secundario de YouTube ViterSB Donde podrás comentar tu idea también en el último video así como estás viendo en pantalla Los ganadores serán seleccionados el día domingo 1 de agosto Mucha suerte y te espero Hola que tal amigos, como están Vitercitos y Vitercracks, como me les va el día de hoy Antes de comenzar quería agradecer a mis seguidores en Buya Porque gracias a ellos es que la idea de este video se pudo terminar Ya que en el chat me dieron muchas de las ideas que van a ver en este video por supuesto Así que gracias a todos mis seguidores de Buya, los quiero mucho ¡Ey! ¿Recuerdas las veces en que ella te prometió que nunca te dejaría? Pues más o menos así te vas a sentir el día de hoy después de ver este video En la ruina mi compa, en la ruina Así es, exacto mi amigo Viter Discúlpame por interrumpirte Pero tengo que admitir que no solamente caí en las mentiras de ella Sino también en las de Garena ¡Qué fuerte mi loco! Pero así como te dije, tal y cual como lo hizo tu ex contigo ¿Conmigo? Pues sí, así me han dicho por ahí Pero bueno, así pasa mi estimado Hunter Así mismo hay veces en las que Garena nos regala cosas interesantes, cosas épicas Pero hay otras en las que nos deja con esta cara Solamente mírala Y es por eso que para este video les traigo un top de 4 veces en las que Garena ilusionó a su comunidad Y eso, pues es algo que nunca se olvidará Garena, créemelo Así que por nuestra parte, pónganse cómodos, vayan por su combo favorito de hamburguesas y disfrútenlo Que por mi parte, no se diga más y pondremos la intro Empezamos este video con algo bastante fuerte Y para poder llegar a entender la gravedad del asunto, vayamos a los inicios de Free Fire Con más exactitud a julio del 2018 Donde como ya muchos deben de saber, llegó al juego un pase élite El cual hoy en día es de los más deseados y aclamados por la comunidad Debido a su estilo único y el valor que tiene El cual no ha sido reemplazado hasta el día de hoy Para esta ocasión hablaré acerca del set de hip hop pero el femenino El cual como estamos viendo en pantalla es un traje bastante exclusivo por ser el segundo pase élite de Free Fire Ahora, ¿qué tiene que ver Garena con este puesto? Y más aún, ¿por qué está en este video? Resulta que en febrero del 2020 llegaría a Free Fire un pase élite con una temática bastante agradable Que muchos ya conocemos La temática del colectivo Trap Un evento bastante elaborado y bien hecho por parte de Garena Debido a que hasta le hicieron una canción y una presentación tipo concierto del evento En fin, deseaba aclararles esto ya que fue para esas fechas que Garena anunció de manera pública A través de un video en su canal oficial La implementación de un traje hip hop femenino La cual iba a ser parte de los eventos del mes del trap en Free Fire Y por supuesto iba a ser completamente gratis para todos, ¿pueden creerlo? Además tendrás la oportunidad de obtener el aspecto de hip hop completamente gratis Así como lo escuchaste He vuelto, he vuelto a caer La idea sorprendió a todos y fue allí donde por supuesto la comunidad dividió opiniones Por un lado se iban los que peleaban por la exclusividad del traje Y por otro lado estaban los que querían que regalaran ese traje Mitad y mitad Pasó el tiempo, llegaron los eventos Pero la chica hip hop femenina nunca apareció Una de las razones más creíbles es debido a la gran queja por parte de la comunidad Tal vez por eso no llegó Porque como ya dije, viendo bien es prácticamente lo mismo El mismo traje de hip hop femenino con la diferencia de su prenda inferior Nada más Y si desean saber cómo se iba a ver este traje entre comillas gratis Pues aquí están viendo un ejemplo que se puede y se asemeja al traje que iban a regalar Y ahora pueden diferenciar con el traje original Es prácticamente lo mismo Y cuéntame, ¿qué opinas al respecto de este tema? De verdad que esto sí fue una muy fuerte ilusión por parte de Garena hacia nosotros Debido a que este traje llamaba mucho la atención Te dije que este video te iba a doler, ¿verdad? Te lo dije Bueno gente, ahora nos toca mencionar el apartado del dúo dinámico Básicamente en el video de presentación del dúo dinámico Garena nos dice que es un aspecto exclusivo del mes de febrero Pero la razón por la cual se encuentra en este video Es porque todos pensábamos que si comprábamos el dúo dinámico El hombre podría obtener el traje masculino Y la mujer el femenino Pero no El traje masculino nunca terminó saliendo Ya que al completar el máximo del dúo dinámico Solo nos ganábamos el traje femenino Es una verdadera lástima en verdad Y una tremenda ilusionada por parte de Garena Y bueno, en este puesto hablaremos de un emote Pero para entender todo esto vayamos a febrero del 2021 Donde por supuesto llegó uno de los eventos más recordados de Free Fire El famoso evento Cobra Para los que no se acuerden pues fue en esas fechas donde los influencers Y muchas personas se metían a escuadras del mundo y hacían bailar a muchos de ustedes Ya deben de reconocer esos títulos Bueno, ahora que se acordaron Para este evento salió un minijuego llamado Proyecto Cobra o Cobra Go Donde tenías que tirar dados e ir avanzando de a poco dentro de ese jueguito El cual por supuesto tenía buenas recompensas al terminar de jugarlo Pero el emote de flexiones nunca apareció La única vez que pudimos ver ese emote en nuestra región fue solamente en la pantalla de carga del evento Y nada más Una promesa no cumplida Un emote que simplemente salió pero nunca apareció Pero si nos vamos para la región de Brasil y revisamos el mismo evento En este sí te daban el emote de Cobra de manera gratis y fácil Y para colmo en el mismo modo de juego que teníamos en nuestra región también Pero la diferencia es que allá sí cumplían y sí lo daban Y es de esta forma en la cual Garena nuevamente nos pegó una ilusionada magistral pero de otro nivel Nos mostró en pantalla de carga el emote de flexiones de Cobra pero nunca nos lo dio en nuestra región Eso sí para muchos fue una desilusión o mejor dicho una decepción hacia la comunidad Ni siquiera tu ex te había engañado tanto como lo hizo Garena con nosotros en ese evento de Cobra gente Algo bastante fuerte de recordar ¿verdad? Hasta el día de hoy esperamos que salga Y bueno gente ahora vamos a hablar sobre el skin de la UMP Día de Buya Que llegó en el evento del Día de Buya Exactamente el 23 de Octubre del 2020 En sí el problema de esta arma radica en su etiqueta de evolutiva Ya que para ser un arma evolutiva sus atributos no son nada buenos Más uno de daño y más uno de velocidad de recarga Esos atributos las podría tener cualquier skin común y corriente Y también tengo que mencionar que no tiene emote El cual es un punto muy importante en un arma evolutiva Definitivamente Garena ilusionó con esta arma evolutiva gratis Que de evolutiva no tiene nada Y si mi gente bella estas han sido cuatro veces en las que Garena ilusionó y a la vez desilusionó a su comunidad La verdad es que este tipo de casos son bastante raros Porque estamos hablando de que Garena es una empresa bastante grande Como para cometer ese tipo de errores El prometer algo y luego no cumplirlo Pero bueno, allá problemas de grandes Me gustaría saber si conoces otros tipos de desilusiones que Garena nos ha hecho Y que me la dejes saber en los comentarios Para poder sacar una segunda, tercera o hasta una décima parte ¿Quién sabe? Solamente ustedes lo saben porque ustedes son los que van a comentar ahí abajo Ya que para serles sinceros todavía hay muchas veces en las cuales Garena nos ilusionó Y no nos cumplió Espero te haya gustado el video del día de hoy Ya sabes que si te gustó puedes dejar tu buen like y compartirlo con un amigo por supuesto Si eres nuevo pues te invito a que te suscribas y formes parte de esta familia Un placer haberles traído el contenido del día de hoy Espero lo hayan disfrutado Por mi parte no se diga más Y nos vemos en un próximo video mi gente Adiós Se me lavan el siempre sucio Me hacen los deberes Y por supuesto no se olviden usar mascarilla Los quiero Chau 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 Chau